Sí, es ella la primer mujer que ya jamás podré olvidar Es mi fortuna el precio que debo pagar Sí, es ella la canción que amé, que habrá cantado quizás bien Es el verano que cambió, un día de otoño para mí Sí, la esclavitud, la libertad, la duda o la serenidad Preludio al día luminoso del amor Ella es el espejo donde yo hago mis sueños reflejar Es el futuro que le haré de ahora en más Sí, ella es la única mujer tras de la larga soledad como es Intransigente, imprevisible para mí Sí, ella el amor que llega del ayer Y va a quedarse para siempre aquí Por todo el tiempo que yo viviré Sí, a ella ya no renunciaré Por ella sobreviviré Al tiempo más difícil y a la adversidad Sí, sonrisa y lágrima ella es Ella es la luz que yo soñé Y que en la noche de dolor Paso a paso flujo a mí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Gracias por ver el video.